Bueno, buenas noches a todos por haberse acercado hoy, 4 de noviembre, como todos los años, donde celebramos el Santo Patrono de nuestra ciudad, San Carlos de Romeo, que es una celebración que tiene su connotación religiosa, y así es, ha sido durante todo este fin de semana con distintas actividades organizadas por la Iglesia y por el Padre. Y hoy, sobre esta noche, que es realmente espectacular y muy linda, es el momento también de la diversión y de la alegría, donde nos juntamos todos los sancarlinos para también dar parte de estos festejos, las viejas fiestas patronales, donde también hacemos homenaje a la belleza de la mujer sancarlina con la elección, saludando a la Reina Saliente y eligiendo una nueva belleza de San Carlos que va a representar a nuestra ciudad en el próximo año. Y también es bueno, estos 4 de noviembre, para hacer una pequeña reflexión, que yo siempre le digo desde lo que nos caracteriza como San Carlos como ciudad, Ciudad de Paz y Trabajo, y creo que también que cada 4 de noviembre, más allá de la diversión, la alegría, que hay derecho legítimo a disfrutar de ella, también la reflexión para sancarlinos de seguir defendiendo esa ciudad de paz y trabajo, que son valores, que son religiosos, que son valores humanos y que son valores sociales, que es de ahí donde se construye una buena sociedad y un buen San Carlos. Así que celebremos nuestro patrono, celebremos a nuestra ciudad y nos celebramos a nosotros como ciudadanos y como habitantes. Y hoy 4 de noviembre la diversión y mañana sigue la construcción diaria de nuestra vida, cada uno de su familia, pero también en lo colectivo. Así que muchas gracias por venir hoy.